Sal el sol Sal el sol Sal el sol Si oyes reninchos son de alegría Porque la lluvia ya no llega Junto al mes de mayo Y él no se entrega Día tras día A mí su tierra y pasto nuevo Para mi caballo Un bordoneo de una arpa suena Y oye un paisano con suerte Cantando coropos con los copeleros Improvisando, contrafunteando Se echan versos para alegrarse un poco De la altura es un caudal Al descanse con las rocas Las de mil llaneras rocas Un concierto va a empezar Un mugido en famedad Una paraula de aquí Más allá el kikiriki De un rayo madrugador El llanero en los potreros Parianzón que ganó Que frascendió su dao Parianzón va con su buen Más allá el lingo amarillo Ya cubría al aragüer Ella llena en los potreros Parianzón que ganó Que frascendió su dao Parianzón va con su buen Más allá el lingo amarillo Ya cubría al aragüer Mi llano intenso Fuiste testigo Del gran valor La habilidad De José Antonio Paes Junto el bancar Quedó latente Cuando el realista ha derrotado A sus pies se cae Y desde Lorza A San Fernando En Guajualito Cruzalaya Aguazuelas Que será Yo yo ese gringo Grimo guerrero Un paso más Para librar Del yugo a Venezuela De la pura Es un caudal Al besarse Con las rocas Las envidianeras Notas Un concierto Va a empezar Un bujito En famedor Una paraula De aquí Más allá el jiquiriquí De un rayo madrugador Ella llena en los potreros Ariando fruté ganado Pienso que me dio su dao Para toda la con su güey Mira ese lingo amarillo Ella cubría Naraguay Peñal De los potreros Ariando fruté ganado Pienso que me dio su dao Para toda la con su güey Mira ese lingo amarillo Ella cubría Naraguay Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video